¿Qué es el Mundial del Mundial? ¿Qué es el Mundial del Mundial? ¿Y los rivales fuertes son los que más exigen? ¿Son las mejores pruebas y los mejores retos del camino? ¿Qué es el Mundial del Mundial del Mundial? ¿Qué es el Mundial del Mundial del Mundial? Y bueno, con características, revisando distancias, tiempo y todo lo que esto conlleva, creo que tomaremos la decisión como lo menciono y va a ser una muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!